hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales continuamos con el curso que ya llevamos varios capítulos de fotopea hoy os voy a explicar cómo podéis eliminar el fondo de una imagen para cambiarlo o simplemente dejar el fondo transparente así que nada tomad asiento que empezamos en primer lugar vamos a abrir nuestra imagen la imagen que queremos eliminar el fondo yo voy a utilizar por ejemplo la portada anterior vale es una imagen donde tiene un fondo con un texto al ser una imagen ya en png no tiene capas y no podemos desactivar por ejemplo las capas de fondo como si fuese un fichero psd por ejemplo que sí permite capas con lo que en este tipo de imágenes se complica bastante más en eliminar el fondo también el fondo puede ser más sencillo o más complicado si tiene dependiendo de si tiene degradados o es un fondo liso por ejemplo en este caso que hay un degradado va a ser un poco más complicado el poder eliminar el fondo pero os voy a explicar cómo hacerlo en mi caso yo cogería o yo recomiendo que utilicéis la varita mágica ya que va a ser mucho más sencillo vale entonces con la varita mágica cuando vamos seleccionando sobre el fondo veis que de forma automática él va seleccionando lo que considera que es del mismo tono o del mismo color al ir pinchando si os fijáis en las selecciones que hace las va como partiendo ya que hay cambio de de tonalidad vale entonces seleccionando la parte del fondo que queremos y pulsando en el teclado la tecla suprimir vemos que elimina esa parte del fondo y tendríamos que ir seleccionando las partes que se van quedando vale de esa forma eliminaríamos el fondo que queremos otra opción es por ejemplo si nos lo permite y hacemos clic en este caso en las letras y con la tecla shift vamos pulsando el letro de el resto de las letras vemos que se seleccionan las palabras y vamos seleccionando lo que sería la parte que queremos mantener o que queremos dejar vale nos equivocamos con el control z podríamos deshacer esa esa selección y seguir apuntando o seleccionando aquello que queremos vale por ejemplo así y una vez que tenemos esto seleccionado seleccionaremos también por ejemplo los iconos para que quedasen igual en este caso como el icono es cuadrado podríamos cambiar a la selección de objeto y con la misma tecla y podríamos seleccionar el objeto y quedaría de forma cuadrada vale con esto podríamos seleccionar objetos o bien utilizando la opción selección rectangular que está así para seleccionar nos directamente la selección entera que tenemos sin que él interprete es un objeto o no también tenemos otros tipos de selección como la selección rápida o la selección lazo o lazo polígonal vale el lazo nos permite dibujar formas y el lazo polígonal nos permite haciendo clic en determinados sitios hacer diferentes formas con esto con estas herramientas de selección podríamos ir seleccionando esas partes una vez tenemos lo que queremos mantener deberíamos haber seleccionado todos los iconos que queramos mantener o todos los objetos que queremos mantener vendríamos la selección y haríamos clic en invertir esto lo que haría sería invertir esa selección es decir lo hubiese seleccionado todo lo que no habíamos seleccionado antes en este caso con el suprimir ha dejado las letras y la selección que había hecho en el icono y la selección que había hecho en él en el fondo vamos aquí a darle a deseleccionar todo combinando estas herramientas podríamos eliminar el fondo en este caso si sigo con la varita mágica seleccionando y pulsando sobre el sobre sobre el botón suprimir vemos que va desapareciendo todo el fondo de una manera muy rápida luego simplemente una vez hemos eliminado todo ese fondo tendríamos que ir seleccionando las partes que se han quedado para ir ajustando y eliminando realmente todo lo que no queremos que aparezca vale en este caso ya tendría el fondo eliminado solo nos quedaría por ejemplo hacer zoom en alguna en algún área y acabar de seleccionar ya sea con la varita o con algún otro tipo de herramienta que hemos visto anteriormente hasta dejarlo todo como realmente queremos vale una vez ya tenemos todo esto eliminado y dejado como queremos ya podríamos por ejemplo hacer clic en capa nueva capa vale y podríamos repintar ese fondo por ejemplo vamos a ponerlo de un tono negro y que vaya hacia un blanco vale y con la herramienta por ejemplo que tenemos aquí de degradado vale podríamos hacer ese degradado la capa como estaba en primer lugar lo tapa todo pero si la bajamos al segundo lugar tendríamos nuestro nuevo fondo cambiado de una imagen que ya tenía ese fondo incrustado vale si tuviésemos capas podríamos haber eliminado la capa del fondo directamente o modificarla pero en este caso como era un png que llevaba ya va al fondo hemos podido eliminar el fondo y reemplazarlo por otro que nos ha gustado más esto sería aplicable a cualquier imagen que tuviese un fondo y quisiésemos eliminarlo está claro que cuanto más detalle tenga más complicado será la eliminación del fondo y nada amigos hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado como siempre si tenéis alguna duda dejarla en los comentarios que la responderé encantado suscribiros al canal y antes de marcharos echar un ojo al vídeo recomendado que os dejo a continuación que seguro que os a gustar un saludo y hasta la próxima